hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a transmitir plantas versus zombie a facebook con la aplicación de turnip esta aplicación la encontramos en play store y es totalmente gratis vamos a empezar una vez aquí vamos a pulsar en as streaming ahora y aquí vamos a pulsar en este recuadro morado que dice preparar streaming aquí vamos a pulsar en más juegos y vamos a pulsar en la opción de plantas versus zombies 2 una vez hecho esto vamos a pulsar en siguiente información del stream aquí vamos a agregarle un título y una descripción a nuestro directo una vez agregado un título y una descripción a nuestro directo vamos a poner una imagen o miniatura a este directo vamos a pulsar en este recuadrito que dice subir un night pulsamos sobre ella y aquí vamos a agregar la imagen que queramos poner a nuestro directo pulsamos sobre la imagen y vamos a esperar que se cargue la imagen una vez agregada la imagen vamos a pulsar en siguiente aquí vamos a elegir la plataforma a la que queremos transmitir este directo vamos a pulsar en la página en la cual queremos transmitir el directo una vez hecho esto pulsamos en siguiente y aquí nos sale esta parte y aquí vamos a pulsar en empezar streaming ahora que tenemos en la parte de arriba de color morado pulsamos sobre ella ponemos en empezar ahora y aquí vamos a esperar a que el juego se cargue y bueno amigos como pueden ver ya ingresamos al juego y lo único que aquí tenemos que hacer es pulsar en este recuadro en este recuadro que tenemos aquí y vamos a empezar a transmitir en vivo en la plataforma ya seleccionado bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en una nueva oportunidad chao 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 Gracias.